Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Ya sabes que todos los sábados estoy transmitiendo en vivo en este canal en los horarios que estás viendo allí en pantalla y ya con tres noticieros que se han realizado durante esta semana, sin duda hay muchas cosas que estar allí hablando, explicando otra vez y obviamente respondiendo a tus consultas. Así que atento a los horarios que están allí en pantalla para que nos encontremos en vivo. Vamos a estar hablando ahora de los lanzamientos, que hay tres realmente importantes que se han estado realizando durante estos días y el primero viene de uno de los integrantes del proyecto Cero de Google y es de parte de una dama que se llama Mary Stone. Ella estuvo aclarando allí en su cuenta de Twitter que lo que estuvo liberando es un exploit al WebKit, ahí huele a Safari obviamente, y del tipo Cero Day. Ahora, cuando vemos un poco de esta vulnerabilidad, lo que me llama la atención es que no lo reportó siendo ella como un integrante y el proyecto Cero de Google, sino que lo hizo en forma particular. Y bueno, nos aclara que efectivamente se puede estar ejecutando un código arbitrario allí a través de una página web. ¿Y de dónde viene todo lo que es este parche? Bueno, viene de iOS 14.8. Eso de inmediato son buenas noticias porque si Apple lo parcheó en esta versión de iOS, significa que es vulnerable 14.7.1, 14.7 y así todas las versiones inferiores. Y con lo que ella liberó, ya está todo listo para hacer un jailbreak desde Safari, la respuesta ella la comentó en su blog. Nos está mostrando que todavía se necesita de un exploit del kernel para que junto con el que ella tiene se pueda estar construyendo una herramienta. Lo bueno es que con el jailbreak anterior que se estaba hablando a través de Safari estaba llegando hasta 14.6, pero el de ella está llegando hasta 14.7 y también 14.7.1. Y si estás en 14.8, bueno, no te muevas de ahí por favor, mira lo que se viene nada más. Pero antes te voy a recordar el sorteo de AF Social. Este tweak que viene a ser el todo en uno para las aplicaciones que estás viendo ahí en pantalla porque te va a entregar funciones premium y prohibidas. Y también de NetFence. Si bien Apple implementó un nivel de seguridad en iOS 14.5, este tweak va muchísimo más allá, es increíble todo lo que te permite. Así que también no te vayas a perder ese sorteo junto con el de un tweak que es legendario. Lleva mucho tiempo con nosotros, pero las notificaciones que entrega ni siquiera iOS 15 las pudo estar igualando. Así que cada uno de esos enlaces de los sorteos van a estar allí en la descripción. Ahora sí, vámonos con la segunda liberación y viene de parte de nada más y nada menos que el legendario gatito. Tenemos a este desarrollador. Hace unos días atrás, él estuvo liberando toda su investigación que estuvo realizando con los procesadores de Apple que tienen un chip M1. Ahí entran los MacBook, los Mac Mini, bueno, los computadores y también el iPad Pro. Y acá muestra el que él estuvo liberando. Y lo que vemos acá es que esto viene de iOS 14.6. Eso quiere decir que si Apple lo parcheó acá, es porque lo que liberó el gatito es compatible en iOS 14.5.1, 14.5 y todas las demás versiones inferiores. Y la pregunta es si es que esto sirve para estar realizando un jailbreak. Bueno, el mismo Coolstar estuvo reaccionando ya en su Discord diciendo que ya dejaran de estarle etiquetando con esta publicación del gatito. Porque lo que compartió el gatito no sirve para estar realizando el jailbreak debido a que no se puede estar accediendo desde la caja de arena, desde el sandbox. Es decir, un sector allí de iOS en el cual si no se tiene acceso, de nada sirve lo que ha liberado allí el gatito. Pero las cosas cambiaron. ¿Recuerdan este video que publicamos durante la semana donde estuvimos viendo las bombas que se lanzaron de parte de Sahara Mar cuando nos compartió todo este POC? Ahí donde nos mostró incluso que se podía realizar el jailbreak desde 14.01 hacia abajo. Bueno, en esta misma publicación nos confirma de que ya se puede estar accediendo allí al sandbox. Así que lo que liberó el gatito junto con lo de Sahara Mar se puede estar complementando para llegar muy lejos. Y de hecho, Sahara Mar en la investigación que nos estuvo compartiendo de su POC nos mostró cuando estuvo probando esta vulnerabilidad en un iPhone 11 Pro allí en Corellium. Y si nos fijamos un poco ahí en la pantalla, incluso tiene instalado allí Siria junto con Sustitute. Así que se puede estar llegando demasiado lejos y llega como la persona indicada para que nos pueda dar ese empujoncito que tanta falta nos hace. Así es, vamos a estar hablando del chinito de Pattern porque él, hace un tiempo atrás, cuando el Cicuta Virosa, este exploit, fue liberado de parte del equipo del Mother Pwner, lo estuvo puliendo con su propia investigación para finalmente estarlo realizando. Y de esta forma se pudo estar actualizando el jailbreak de Uncover junto con el de Tauri. Y lo que estuvo realizando el chinito de Pattern fue tomarlo de Sahara Mar y estar luego trabajándolo con lo que él había descubierto e investigado del Cicuta Virosa. Y estuvo creando, por decirlo de una manera, su propia vulnerabilidad. Y fue eso lo que nos estuvo compartiendo y lo estuvo probando allí en iOS 14.0 para demostrar que efectivamente lo que liberó Sahara Mar también está funcionando allí en 14.0. Y aparte, con las pruebas preliminares que estuvo realizando, se dio cuenta que incluso es mucho más rápido que el exploit del Cicuta Virosa al momento de realizar el jailbreak. Y bueno, nos compartió este video, el cual nos está enseñando cómo está su dispositivo conectado con el computador de manera inalámbrica a través del Wi-Fi. Eso quiere decir vía SSH y al estar ejecutando acá su propia aplicación, lo que está haciendo allí es prácticamente el jailbreak al dispositivo. Está accediendo, si bien no está instalando Siria ni ningún tweak, al menos está consiguiendo todos los permisos necesarios que se requieren para luego estar llevándonos nuestro dispositivo al futuro y estar haciendo todos los cambios que nosotros deseamos. Lo siguiente que podemos ver acá es respecto a los dispositivos que son vulnerables con este exploit que él ha creado. Y bueno, le estuvo preguntando acá Fox 4 Mobile qué va a pasar con los A14, es decir, con los iPhone 12 y también con los A15, que son los nuevos iPhone 13, debido a que estos no son vulnerables allí en iOS 15. A lo que le respondió el chinito de Patreon, que como no tiene esos dispositivos, no puede estar haciendo las pruebas, pero se va a poner a investigar en todo aquello a través de la ingeniería inversa para ver qué puede estar consiguiendo. Y ahora vamos con los consejos. Como iOS 15.0.1 es la versión que es más alta y vulnerable con lo que liberó Sahara Mar y con lo que pulió el chinito de Pattern, entonces cuanto antes tiene que estar guardando los SHSH, estos archivos que luego te van a permitir instalar iOS 15.0.1, incluso cuando Apple lo haya dejado de firmar. Y si bien el día en el cual se está grabando este video 15.0.1 está con color verde, lo más probable es que la próxima semana ya se encuentre con color rojo y ya los SHSH no los vas a poder guardar. Lo siguiente es saber en cuál versión de iOS entonces tengo que estar esperando. En este caso, si es que te encuentras en iOS 14, tienes que quedarte allí simplemente, sin importar la versión que tienes de iOS 14. Si tienes o no tienes Jailbreak en iOS 14, quédate allí y no te muevas más. Porque cuando tengamos el Jailbreak para estas versiones desde 14.8 y todas las demás inferiores, luego vamos a poder estar subiendo hasta 15.0.1 utilizando los SHSH. Así que no hay prisa de estar subiendo esta versión. Ahora, los únicos que tienen que estarla instalando son los que al día de hoy se encuentran en iOS 15. Por eso, si tú estás en 15.0, tienes que estar subiendo a 15.0.1 y si es que estás en 15.0.2, tienes que estar bajando a 15.0.1. Eso lo puedes estar realizando a través de iTunes o a través del programa que yo siempre utilizo, que es iMacy. Y si es que por algún momento te entra la inquietud de estar en iOS 14, voy a subir a 15.0.1. Mira lo que le estuvo preguntando acá a TeamSTAR, que es el que está a cargo de estar trabajando con el exploit en el Jailbreak de Taurin. Y le estuvo preguntando ya al chinito de Pattern si es que sabe todas las mitigaciones que estuvo realizando Apple allí en iOS 15 para estar bloqueando cualquier estrategia cuando se está modificando el sistema operativo. Esto viene a ser francamente un obstáculo al día de hoy. Le estuvo respondiendo ya al chinito que él simplemente sus investigaciones se han quedado hasta 14.2, que todavía no ha llegado tan lejos allí en sus dispositivos. Entonces, eso nos vuelve a confirmar que estar esperando la versión más baja de iOS es la mejor decisión que tú puedes hacer para tu dispositivo. Si bien lo que están en iOS 15 son versiones que son vulnerables para estar realizando un Jailbreak, primero hay que estar quitando allí este obstáculo que ha puesto Apple para que no estemos modificando su sistema operativo. Y más de aquello, estuvimos conversando junto con Alan en el podcast del fin de semana pasado. Y cualquier cosa que vaya a ocurrir, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo en mi canal porque subo contenido relacionado con el Jailbreak todos los días. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile. Te espero mañana entonces allí en el directo, así que atento a los horarios. Chao, chao. Chao.